Este es el mejor abono para hacer crecer tu arbolito de la abundancia. Las lentejas ayudan al crecimiento de tus plantas ya que mejoran la salud de la tierra y eso porque contienen ácido fólico, fósforo y calcio. En un recipiente añades dos litros de agua, aquí tengo cenizas ya coladas, son las mismas cenizas que utilizas después de hacer tus asados. Esta ceniza nunca la botes, es muy nutritiva para todo tipo de plantas, sirve para abonar toda clase de plantas de tu jardín. Amiguitos, no se te olvide compartir esta receta con tus amigos y familiares, miren que fácil y sencilla es con ingredientes que tienes en tu cocina. Así que dale una manito arriba y comparte mis videos. Aquí tengo las lentejas, en mi caso yo las licúo para que quede como especie de polvito y se disuelva mejor. Solo dos cucharadas a la mezcla, más dos de ceniza y a dos litros de agua. Disuelven estos ingredientes todos muy bien para que se revuelva muy bien. En este fertilizante harás crecer tu arbolito de la abundancia, una sola vez al mes lo puedes abonar. Esta es una planta que le gustan los ambientes cálidos, le gusta el sol directo, es una planta muy agradecida. Esta suculenta la puedes regalar en cualquier época del año. Según la tradición, la portulacaria afra da fortuna a quien la posee. Ella almacena agua en sus hojitas, lo que la hace resistente a las sequías. El arbolito del dinero requiere de cuatro horas al día de luz solar para poder sobrevivir. Esta es una planta que te puede durar muchos años. Y lo más importante para que tu árbol no muera es no pasarse con los riegos, ya que se pudre la raíz.